¡Muchas gracias! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, unwanted del buddy! ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno, con el balón ¡ECTjé, luego! ¡Bueno, bueno! ¡Dada vuelta, dijo! ¡Dado vuelta! Ya no te quedas matame ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Boca la p devenir! ¡Bala! ¡Gol! ¡Lllllll! ¡Ey! ¡Eh! ¡Bará, bará, bará, bará! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Táворen對啊! ¡Mati? ¡Sí! ¿Perdón? No, ¿verdad? No, pero no es nunca mesmo ¡Argamos! Un minuto ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Cambio, 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 cambio! ¡Gracias! ¡Bum! 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 ¡Claro! Chema, acero más cortito chicos, de un poquito arranca un poquito más atrás al llegar vas a llegar ¡Feliz! 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 ¡Tranquilo! ¡¿Qué va a él?! ¡La misma! ¡Acá! ¡Es por acá! ¡Bueno, Juano! ¡Tranquilo! 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 ¡Bueno! ¡Dame esquema! ¡Dame! ¡Sí! ¡Ya! 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 ¡Bueno! ¡Ven! 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 ¡Vuelto! ¡Vole! ¡Vuelto! ¡Pare! ¡Vuelto! ¡carbonia vuelta! ¡Ya ha hecho rápido! ¡Cargada Santi! ¡Vuelto! ¡Ahí va! Ahí va! ¡Ahora! ¡Fuerzo! ¡Fuerzo! ¡Fuera! ¡Vuelta! ¡Baffe! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Nada chicos, vamos a ir! ¡Buena! ¡ piedra! ¡Bien! ¡Ya! ¡Vale! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! 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 ¡ ¡Vamos con todo! ¡Vamos, chichis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chichis! ¡Vamos, chichis! ¡Vamos, chichis! ¡Vamos, chichis! ¡Vamos! ¡Vamos, chichis! ¡Vamos, chichis! ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Manos, que hermanos! ¡Primer tiempo voy a hacer la mano ahí! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Bienvenido, bienvenido. 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 Bienvenido.